A ver, a ver, a ver, veamos el siguiente ejercicio de continuación, nos dice resolver la siguiente ecuación 6 elevado al logaritmo en base 6 de x al cuadrado más 25 elevado al logaritmo en base 5 de 4 de 3 y eso es igual a 68 bueno, nos dice e indicar la solución positiva perfecto, entonces vamos a desarrollar tal y como nos dice la ecuación de la siguiente manera tenemos, acá tenemos 6 elevado al logaritmo en base 6 de x al cuadrado luego tenemos acá 25 elevado al logaritmo en base 5 de quien, profe? de 4x y eso es igual a 68 muy bien, a ver, profe, como veíamos acá bueno, acá de inmediato yo sé que la base de este exponente, o sea de esta potencia y la base de este logaritmo son iguales, entonces se elimina queda entonces simplemente x al cuadrado bueno, lo mismo no puedo decir acá porque que la base de la potencia y la base del logaritmo no son iguales pero se me ocurre algo, hacer una maniobra de esta manera decir que 25 es 5 al cuadrado bueno, si digo eso ese 5 al cuadrado estaría elevado al logaritmo en base 5 de 4x bueno, ahora sí, podemos decir que x al cuadrado más lo que hacemos con los exponentes es intercambiar posiciones sería 5 elevado al logaritmo en base 5 de 4x y todo eso elevado al cuadrado o sea, estamos intercambiando posiciones ah, ya eso sería 68 bueno, acá de inmediato y se me va y qué es lo que me queda, profesor? bueno, ya que la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales y se te va, te queda solamente este número de 4x o sea, sería x al cuadrado más 4x todo al cuadrado es igual a 68 bueno, acá sería 4 elevado al cuadrado sería x al cuadrado más 16x al cuadrado y eso es igual a 68 suma lo 2, te queda 17x cuadrado igual a 68 simplifica, caballero o señorita 17 elevado a 1, 17 elevado a 4 sería? ah, sería 4 4 o sea que x al cuadrado es igual a 4 saca de la raíz x sería raíz cuadrada de 4 que puede ser 2 positivo o 2 negativo obviamente el 2 negativo no me interesa ¿por qué? porque me están pidiendo indicar la solución positiva que sería simplemente esta de acá 2 esa sería la solución positiva claro que sí la clave obviamente la c de ser y muy bien se me encuentra sencillísima esa pregunta que estás observando claro que sí la solución es que sí